¡Ale! ¡Ale! ¡Gol! ¡Pirota! ¡Lenca en el barco! ¡Uno para el equipo! ¡Tirecas! ¡Uno para la U! ¡No hay conflictas! ¡Pirota! 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 Como te dije, se quedan fuertes, hacen el palo, pero ahí, quizás, si cuando vemos la atención, tiene que hacer la instrucción, no dejarlo pasar, con la facilidad que le da Carmona para llegar al pozo. Esa era para cortarla, para terminar una carta, y quizás, sabiendo que falta muy poco, para terminar, otro tipo de consecuencias.